Yo me pulo estos trappers aquí, tú no puedes hacerlo ni puedes meterlo cocinando aquí Así es como viene el averno, el infierno va a ti Voy a consumir los cenizas, el fénix party Voy a hacerlo lo que quiera, sabes que vengo de nuevo a tu muerto resimpio Así es como suena, sabes que cadena como es civil, no salgo en MTV Ni tengo problema, esto es una cadena, vas a recibir Vas a recibir, son dos patrones, te toca batir No entiendes cojones, cago entre la shit, tú no puedes hacerlo sobre mí No voy a recibir, sabes que tú al olímpico no puedes subir Porque ya aquí, sabes que sí, puedes ser el Dios, vas a resentir Vas a sentirse tu culo, sabes que aquí no me vengas de chulo Me vienes con mi chica, yo con el futuro así que te pulo Sabes que me vienes con todo el gorro, yo me meto el flujo en el gorro Y tienes la ciudadera de socio, aquí sabes que sí que tengo tiempo de ocio Hace hecho tres, pues hago otros, sabes que aquí me vienes de nadar Y tá tocado contra del potro No, cada vez te mato, yo soy sincero, yo soy Kratos en el tintero En mi tiempo libre mato Toyagos, en mi tiempo real cuento dinero Lófito los días, pasando sustancambarían el gero No, eso lo hace mi hermano, pero hermano seba que aquí que te quiero Yo puedo meter lo nuevo, yo prendo fuego, muevo fichas del tablero Escuchas fichas de dicha rapero y mi dedo mueve la ficha en tablero Así es como suena, se encadena en bombo y llega la condena Nena, tú sabes que tus extremidades con el tiempo ya pronto se ganan Ah, no se nos vienes, tu cabeza ya acaba en la soga Tú cuentas bajos de billetes, yo soy madre contra el viejo de droga Sabes que hermano, yo sí soy el narco, soy el tizanito, sí soy un barco Porque sabes que yo he visto las olimpiadas, ese tío suonaco, sabes que Soy el frangotirador y estás en mi mirada térmica Sabes que esta batalla es cométrica, sí que es una épica Luego me vas a soltar una estructura de la tuya Pero no me ven a cometer casi aquí, nada es fina que fluya Aprende lo que es fluir, niñato, es un estilo y viene sin contrato La droga no es bajos, la droga es chivatos, como te conocen a ti por el barrio Chivatos de mierda, vas a ver que pierdas sapo Apocalíptico es mi estilo, guapo, te lo saco con el ritmo y coyo así, destaco F***, entra en el ritmo y compa, tú no puedes hacer nada, vengan dos más Vengan los que vengan, es normal que lo mantengan El modo leyenda está, tú no puedes hacer nada, no veis, ok, ok Tienes los gráficos del Pro 6, si hablacemos de las estructuras Es normal que las fibas le bloqueéis Aproque, yo sí que estoy más de pifo, parche Dice que soy el chivato, me tienen pilla porque yo si le metí en la cárcel Sabe que hermano, te pillo a ti, la puta policía Pero sobre el beat estos dos se meten rondo y acaban haciendo una argía Contra a ti, puto bucaque, sabe que hermano yo sí tengo en jaque Sabe, es normal que sobre el beat te hackeé Y sobre el beat yo tiro el hacke mate Porque sabe que yo sí que soy el puto, soy del tablero Me vienes de confinando, que en el fondo tan solo es otro parcero ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Bravo! 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 Sabe que aquí yo sí detonó como un mono No puedes pasar de ronda porque te acojonas y andas voy a ir el bolo Sabe que hermano yo estaba nervioso Sabe sobre el beat si soy un coloso Me viene el taco y está viendo tu niño 16 Mejor se pone celoso Porque esta vez te la clavo Esta base me parece lenta Este tonto contra mí Sabe que es un metrallero y no renta Son metralletas que no Que sobre el beat si se encajilla pero No me guste lo brilla mental 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 Claro, claro, como funciona Uno, tres, dos, uno ¡Dale! Dice, mi estilo sin casquillas menos Te clavo las cuchillas, pilla al menos Este puto ras sabe de maravilla Mi contador brilla y el tuyo va a cero Acero forjado en la forja Raperos colgados van a terminar de mojar Los dejo con el puto ras que manejo Me intimidan lo mismo que dos de esponja Y los dejo No me importa es fluir Me importa este swag Rollos de recipiente Tú dime cómo lo haces Sí, muy bien Yo fumo la guima Sua que piti ¡Bamio! La huella más Tú la acondes En el jodito Cobertito No sé qué hablar Pero forjándose sobre el beat Soy oro más frito Oro pulido Brilla Como jodido diamante Pero en verdad Te tengo respeto Me representan Todo alicante Toda la métrica Que a mí En verdad Sobre el beat me mola Sabes que sobre el beat Soy pegamento de barra huecola Porque sabes que No soy un toyacín de sol Solo que le... Tú no me matas con hierro forjado Tengo colgados a bajeros en el vídeo Este rapero va entrecidio Lo mío no es acero Se llama Fuego Valirio Vas solo A ti para impregnante de dolor Mejor métete a chico del coro Lo tuyo es un horror Yo me condecoro Vago más que el oro El tuyo cada vez menor Me quedo solo Es cuestión de fluir de verdad Ha llegado el rap Que se cuelga Me tiene la cuerda tensa Te he sabido que yo te pulo En un solo descuido Sabes lo que recompensa ¡Cierro! 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 Tengo que ganar el mago Por las hostias que se ha llevado Vale, jurao Jurao, tres, dos, uno ¡Pasa Zasco! Jurao, tres, tres Josias